Caminar Camina, camina y no borran sus huellas No puedo imaginar un mundo sin ella Nada brilla más que su ausencia Tanto cuesta pedir clemencia Otra vez el orgullo me lo trago Igual que trago vaso tras vaso de licor Pasa deprisa el amor Como pasan las nubes en un día sin sol Es tan corto el amor y tan largo el olvido Solo pido morir en sigilo No estoy vivo, creo que ni respiro Cuando te veo de la mano de otro tipo Me irrito, como dice el paquito Grito y todo queda en silencio Flechase mi pecho Es un hecho, me dejaste como a un desecho Te echo de menos y te echo menos daño Estaba contigo y me sentía un extraño Que sí que el cielo está arriba y yo abajo Y te alejas por un viejo y un fajo Te echo de menos cuando me levanto Te estaré esperando Si la esperanza es lo último que se pierde Yo debo tener mucha Simplemente escucha Te echo de menos la frescura de tus labios He echo de menos el sabor de tus besos He echo de menos el calor de tu cuerpo He echo de menos tu ternura Te echo de menos tantas noches de pasión He echo de menos se me parte el corazón He echo de menos te echo de menos Tus palabras al amar he echo de menos tu presencia Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes que me amas en silencio Dime que me quieres dímelo amor mío Te lo ruego Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes que me amas en silencio Dime que me quieres dímelo amor mío Te lo ruego Dime que me sigues queriendo Tantas cosas echo de menos Vivo de recuerdos tu amor yo anhelo Más no puedo parar de pensar En tus besos y caricias voy a emborrachar Estoy en calma me para pensar Si es tan fácil amar y que amargo olvidar Te di todo no soy nada A pesar de eso serás mi amada Nunca hablé de llantos que cayeron Mirando tu retrato caricias a un reflejo Devuélveme las ganas por vivir La ilusión que tenía por tenerte mía Echo de menos las tardes a solas Tu risa, tus bromas, tu cuerpo entre las olas No puedo vivir con esta angustia por dentro Me está consumiendo no tenerte aquí dentro Déjame entrar en tu vida otra vez Volver a ser quien te arrope de noche Te echo de menos No puedo remediar Poder acariciar y tus labios besar No hay remedio, no aguanto más Verte caminar y que no seas mía Te echo de menos las caricias de tu pelo Echo de menos tu manera de vibrar Echo de menos el recitarte verso Echo de menos tantas cosas Echo de menos tus sonrisas despertar Echo de menos tus formas al andar Echo de menos la luz en tu mirar Echo de menos tu cuerpo entero Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes, que me amas en silencio Dime que me quieres, dímelo amor mío Te lo ruego Dime que me sigues queriendo Que de noche no duermes, que me amas en silencio Dime que me quieres, dímelo amor mío Te lo ruego Que de noche no duermes, que me amas en silencio ¡Gracias!